Mientras mi mente viaja donde tú estás Mi padre grita otra vez Que me malgastó mi futuro y su paz Con mi manera de ser Aunque no escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando me quiero estar rabiando Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me juego está rabiando Y soy rebelde es que quizás nadie me conoce bien Alguno de estos días voy a escapar Para jugarme todo por un sueño Todo en la vida es a perder o ganar Hay que apostar, hay que apostar sin miedo No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando me quiero estar rabiando Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me juego está rabiando No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando me quiero estar rabiando Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me juego está rabiando Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando me quiero estar rabiando Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me juego está rabiando Y soy rebelde Y soy rebelde Y soy rebelde cuando me juego está rabiando Y soy rebelde cuando me amo Y soy rebelde cuando me amo Y soy rebelde cuando me juego está recruiting Y soy rebelde cuando me rope en sus bailes Gracias.